qué tal amigos yo soy javier mota estamos aquí en otra de las exhibiciones estilo pandemia esta vez con dos modelos de la nueva kia carnival anteriormente llamada sedona y anteriormente también clasificada por kia como minivan ahora ya no la quieren llamar minivan quieren quitar ese estereotipo bueno vamos a hacer un par de pruebas algunos recorridos vamos a ver algunas de las increíbles cosas que tiene este modelo como esta cabina con el asiento estilo primera clase de un jet realmente espectacular sea como sea que le quieran llamar ahora es un modelo increíble este tiene otra configuración de asientos en el cual ese de en medio se puede correr se puede ajustar se puede quitar incluso para dar otro tipo de funcionamiento un excelente diseño interior incluso con los tres con las tres filas de asientos desplegadas podemos ver como todavía queda aquí un amplísimo espacio de carga porque aquí es donde se guardarían los asientos después una operación relativamente simple y está este sombra para correr y aquí vemos como este es el asiento que se puede correr quitar bajar y dar una disposición completamente diferente así que bueno vamos a salir a manejar de hecho tengo la cita para la segunda vacuna de pfizer me la voy a ir a colocar ahora así que cuando regrese ojalá tuviera un chofer porque podría venir descansando en este fabuloso asiento si es que llegar a experimentar algún síntomas que dicen que puede ocurrir espero que no sea el caso bueno estos son los primeros modelos que vienen ya con el nuevo emblema de kia que para ser totalmente sincero cuando lo vi por primera vez a través de una presentación digital obviamente no me convenció mucho no me gustaba pero ahora viéndolo ya aquí en el auto como tal me parece que los diseñadores de kia dieron en el clavo con este diseño muy atractivo muy elegante simple vamos antes de partir darle un vistazo al motor que es el mismo de 63.5 litros este ha sido víctima del polen y quizá pueden ver ahí todavía vamos a ver el otro que es idéntico pero simplemente para comprobar comprobar ahí está otra de las cosas muy atractivas de este kia es el nuevo diseño frontal aluminio esta parrilla nueva de diseño exclusivo una nueva generación del tiger nose grill estos elementos metalizados no son de metal pero tienen forma de metal y unas franjas que van aquí que le dan el look elegante este panel con esta textura que realmente aquí en este modelo en particular no me gusta tanto como en este en este no sé si por él tono del color de la pintura es vamos a hacer más juego digamos pero para gustos los colores como dicen este panel va toda la parte trasera abraza el portón y se le va otra vez aquí de este lado así que aquí están los dos modelos esta es la carnival es ex la gris que tenemos aquí al frente que tiene un precio total de cuarenta y dos mil setecientos setenta dólares y la azul astro blue es el color oficial es la ex 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 prestigio cuyo precio total es de cuarenta y siete mil setecientos setenta así que una diferencia de unos cinco mil dólares sobre todo por la configuración del asiento y el paquete de tecnología seguridad y buen entretenimiento en esta kia carnival dos mil veintidós el motor como decíamos es el b6 tres puntos cinco litros y con éste tiene un rendimiento de gasolina de veintiséis millas en carretera diecinueve en ciudad y promedio de veintidós la transmisión es automática de ocho cambios y una larga 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 lista de equipo estándar como ya nos tiene acostumbrados kia desde hace mucho aquí otro ejemplo del logo muy muy lindo la verdad queda muy elegante y bueno con este modelo carnival que antes se llamaba sedona kia también está siguiendo una nueva tendencia de cambios de nombre cambiaron el optima por el k5 y parece que esa va a ser la norma de aquí en adelante así que bueno vamos a salir a manejar vamos a probar primero esta azul y después la gris ya aquí en la cabina otra vez aquí esté terminado esta textura de los paneles exteriores obviamente acceso y encendido del motor sin llave está espectacular doble pantalla y los controles muy bien terminados muy simples muy fácil de usar todo pocos botones más bien son aquí este panel de controles navegación mapa radio los controles del aire acondicionado por acá las cámaras de seguridad la calefacción en el volante ventilación y calefacción en el asiento todo todo el equipo que hasta hace muy poco era exclusivo de modelos de lujo son roof también que es doble para la parte trasera pantallas para el sistema de infoentretenimiento a los pasajeros y bueno el que pudiera viajar en ese asiento realmente estaría disfrutando como si fuera en una cabina de un avión rejillas tiene estas mallas para privacidad espectacular la Kia Carnival así que aquí vamos bueno esta Carnival es un nuevo vehículo que está basado en una plataforma de un crossover pero como decíamos ya Kia no quiere que le llamen minivan y la gente que los consumidores no quieren sobre todo las mujeres no quieren asociarse a ser conductoras de un minivan así que este es un MPV Multiple Purpose Vehicle o sea un vehículo de uso múltiple propósito múltiple podemos decir gran cantidad de espacio interior mucha seguridad y mucha tecnología además respaldada por esa racha de más de 6 años ya que tiene Kia como número 1 en los estudios de calidad inicial de J.D. Power & Associates tiene un total de 168 pies cúbicos de espacio para los pasajeros además de 145.1 pies cúbicos de espacio de carga como decíamos el motor V6 3.5 litros transmisión automática de 8 cambios con 290 caballos de fuerza y 262 libras de torsión por pie lineal realmente mucho más que suficiente para este tipo de vehículo acelera de 0 a 60 en 7.4 segundos aunque en realidad esto no es un vehículo deportivo pero ahora vamos a hacer la prueba y bueno como todo lo que acelera tiene que detenerse se puede frenar de 70 millas por hora a 0 en solamente 166 pies gracias a un excelente sistema de frenado así que aquí vamos con la MPB Carnival de Kia no tiene paletas de cambio pero otra vez no es un vehículo deportivo ni mucho menos aunque sí tiene diferentes modos de manejo el Eco que ahí lo estamos experimentando donde se prioriza la economía del combustible el Sport que da un poco más de respuesta al acelerador mantiene los cambios de velocidad y el Smart que combina las dos cosas puede dar mejor rendimiento de gasolina cuando las circunstancias lo requieren y cuando se acelera a fondo digamos se puede tener más respuesta del acelerador como en el modo deportivo también tiene por supuesto una gran cantidad de equipo estándar de seguridad detector del punto ciego frenado automático cámaras de seguridad por todas partes sensores cambio de luz automático para cuando se maneja de noche y en este caso el equipo de lujo de los asientos tiene también el sistema de los el monitor de las luces direccionales que es realmente espectacular así que aquí vamos en carretera aquí vamos a hacer una pequeña demostración de los dos sistemas primero el de las luces direccionales o el monitor de luces direccionales aquí en el panel de instrumentos que se combina a la vez con esa alarma auditiva que es el detector del punto ciego que nos indica que hay un vehículo en el punto ciego muy cercano a nuestra intención de maniobra o sea no podríamos haber pasado al lado al carril de al lado por el vehículo que estaba donde no lo podíamos ver si es que no hubiéramos tenido estos monitores aquí en el panel de instrumentos bueno completé la segunda dosis de la famosa vacuna Pfizer y como recomiendan es descansar 15 minutos después de eso voy a aprovechar el asiento de la Carnival para descansar esos 15 minutos y asegurarme que no hay síntomas secundarios así que este fue el auto perfecto para este día importante con la segunda dosis de la vacuna Pfizer nos vemos en 15 minutos bueno 15 minutos no hay síntomas así que vamos a regresar a casa y vamos a seguir la prueba de manejo aquí con la Kia Carnival tan cómodos los asientos la verdad bueno estamos terminando esta primera prueba con uno de los modelos de la Carnival hemos manejado 42 millas hasta el centro de vacunación y de regreso y hemos obtenido un promedio de 18.9 millas por galón ahora vamos a salir a manejar la otra versión por ser que no hay por suerte no he sentido ningún efecto secundario así que todo salió bien con esta vacuna tuvimos un rendimiento de 18.8 millas por galón pero debo confesar que lo llevé siempre en el modo Sport así que ahí no fui nada eficiente en el consumo de gasolina estas 42.5 millas una hora 48 de viaje por ser ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.